La nevera que se me rueda en la casa, ni que se me recayó una pata a la cama, entonces le voy a concluir con este coso. No, esa no es la idea. Entonces le voy a empregar el material a los dos para que arranquen el artículo. Esto es mucho cariño, compañeros. Gracias. 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 ¡Gracias! Estamos muy orgullosos agradeciendo al profesor Luis Alfredo Gómez Parra por el importante material y la idea de que por supuesto llevan a los servidores que erran y como van a decir, ojalá muchas más federaciones departamentales hagan el ejercicio de replicar este material. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!